Badus estás castigado, vete a tu cuarto. Si. Castigue a Badus. Mira es Uey Uey. Un ex novio de Arturo Mendoza me castigo. Oh, un ex novio de Arturo Mendoza, ¿cómo te atreves a castigar a mi mejor Baf? Es todo, te voy a llamar a Gwen, estás en graves problemas. Uey, en tu enemigo un ex novio de Arturo Mendoza castigo a mi mejor amigo Badus, ¿pudieras castigarlo por favor? Un ex novio de Arturo Mendoza estás castigado, 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 castigado por 4, 2, 16, 21, 24, 35 días, vete a tu cuarto. ¡Gracias!